El Consejo de la Magistratura está anunciando el cambio gradual de 400 funcionarios en derechos reales para evitar más hechos de corrupción. El Consejo de la Magistratura decidió renovar a todo el personal de derechos reales del país, tras el escándalo de corrupción que se destapó en esa institución que tiene a dos registradores detenidos en Chukisaki, Santa Cruz. Más de 400 funcionarios de derechos reales del país tendrían que someterse a la convocatoria que se emitirá en los próximos días y en cuatro meses se tendría nuevo personal, informaron los consejeros. Es el parte querellante de coadyuvar en toda la investigación, pese a que el Consejo de la Magistratura actualmente tiene nueve procesos en contra del registrador y también en contra de otros funcionarios de derechos reales. O sea, tenemos nueve procesos en curso que no datan del último mes, sino que datan desde fechas anteriores. Son procesos en curso, reitero, son nueve procesos en contra del registrador y otros funcionarios de derechos reales de Santa Cruz.